¡Baila y goza! Y para ti somos la gran magia tropical Hace tiempo que te fuiste y no estás aquí Solo tengo aquellas fotos que me diste al partir Recuerda aquellas palabras que me decías Y me prometías que nunca me dejarías Pero todo fue un engaño, tu traición me está matando Ahora vuelves a mi lado a pedirle tu perdón Pero ahora yo no soy el mismo de antes Que un día al corazón le destrozaste Vete Y no vuelvas más Vete Ya todo se acabó Vete 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 Me muero de dolor Y si quieres bailar Muévete Vete Al ritmo Sabroso Vete 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 Magia Vete 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 Rumbo que yo ya no voy En las noches de las infineres Junta tu retrato Gritando tu nombre Me tienes mi amor Oh mala banda Acaba conmigo No me hagas sufrir No quiero más tu maldición Te juro por la noche ya no puedo dormir No quiero más tu maldición Serán esos lobos que me han exisado No quiero más tu maldición O tus labios rojos que me han enfocado No quiero más tu maldición No seas tan cruel Si mi corazón Mi corazón es tuyo Tuyo mi amor Te quiero Acaba conmigo No me hagas sufrir No quiero más tu maldición Te juro que no puedo por las noches dormir No quiero más tu maldición Serán esos lobos que me han exisado No quiero más tu maldición O tus labios rojos que me han enfocado No quiero más tu maldición No quiero más tu maldición Estimilovica En vivo Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco Tú bien sabes mi vida, que loco, loco yo estoy por tu amor Las noches son largas y loco, loco estoy por ti Mi vida ya no vale nada, si loco, loco estoy de amor Loco, estoy muy loco, loco, estoy por ti Loco, estoy muy loco, loco, loco por tu amor Loco, estoy muy loco, loco, estoy por ti Loco, estoy muy loco, loco, loco por tu amor Loco, estoy muy loco, loco, estoy por ti Loco, estoy muy loco, loco, loco por tu amor Baila la cuña joven Pero en ti Somos La gran Magia Tropicana En vivo En vivo Dan un beso cariñoso Quiero de tu vida un poco Solo dame un besito Dame un besito cariñoso Si tu me das tu cariño Te prometo vida mía Que al cambio de un besito Contigo me casaría Dame, 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 dame tu pasión Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu pasión Dame, 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 dame tu calor Dame, dame tu corazón Dame, dame todo de tu amor Dame, dame tu corazón Dame, dame todo de tu amor ¿Y sabes qué, chica hermosa? ¡Báilalo! 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 ¡Pero más suavecito! Dame un beso cariñoso, quiero de tu vida un poco Solo dame un besito, un besito cariñoso Si tú me das tu cariño, te prometo vida mía Que al cambiado un besito, contigo me casaría Dame, 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 dame tu pasión Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu pasión Dame, 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 dame tu calor Dame, dame tu corazón Dame, dame todo de tu amor Dame, dame tu corazón Dame, dame todo de tu amor Y dame tu amor, dame tu amor Lo que hagas de rogar, mamita Dame, 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 dame tu pasión Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu pasión Dame, 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 dame tu calor Dame, dame tu corazón Dame, dame todo de tu amor, dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor Y eso va, con mucho cariño y amor, para todo Chile y Latinoamérica Somos la gran magia tropical No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti, mi corazón puede morir Por eso te quiero tenerte muy cerca de mi No quiero que juegues conmigo o con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado, desde yo me alejo No quiero hacerte sufrir, que me hagas un daño tú a mi En esta canción hoy te canto y te quiero decir O te quedas o te vas, porque ya no aguanto más Necesito tu calor y los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas, y no intentes regresar Si tú no vienes a mí, guardaré tus recuerdos como algo que un día O te quedas o te quedas o parte de mí Y esto es un homenaje muy especial Para ti, para ti, que desde el cielo siempre, siempre nos dan todo su apoyo Baila, baila, baila Y otra vez Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a reír de mi pena Siento mucho defraudarte si no tengo Ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un engaño Esto es solo uno más y que más se da Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma No me queda donde dar un golpe más He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sufrido tantas veces un engaño Y esto es solo uno más y que más se da Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma No me queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma No me queda donde dar un golpe más Porque ya no quiero más cicatrices en mi alma Yo te digo Adiós Tengo tantas cicatrices en el alma 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 Camisa y sonríes Te recoges el pelo negro Y me lo pines otra vez Estás poniendo a un pie de guerra